Saludos amigos, amigos callaqueros del pepino Estamos hoy en un viaje de conocimiento y estamos llegando al lago Cerrillo Miren que sitio hermoso, gente, esto es simplemente hermoso Aquí vamos a hacer nuestra actividad, estamos mirando el sitio Para que usted sepa con lo que se va a encontrar en Ponce, Puerto Rico ¡Vamos, placa, placa! Esto está chulo, chulo, chulo Así que vamos allá con gente buena Miren que belleza Saludos amigos, hoy estamos en un viaje de reconocimiento Este es el lago Cerrillo donde vamos a hacer nuestra actividad Hoy lo vamos a conocer y quiero que lo vean Un sitio espectacular, hermoso Así que motívate Callaqueros del pepino te trae al lago Cerrillo ¡Woohoo! Qué bonito Qué belleza, gente Esto está bien bonito aquí Bueno amigos, el sitio está bien bonito Así que yo creo que la vamos a pasar muy bien Aquí tengo a Gali Estos chicos nos están haciendo el favor hoy de guía Nos están sirviendo de guía Ahí tengo el caballito, Julito Esta gente nos están trayendo hoy aquí Sirviendo a los de guía Para que usted pueda tener un día excelente Y disfrutar de las maravillas De las maravillas de Puerto Rico Hoy en el lago Cerrillo, gente Un sitio bien bonito en el medio de las montañas Qué belleza Miren ese cielo, amigos ¡Wow! Y es bueno Puerto Rico, hermoso Desde Lago Cerrillo En Ponce Con GJ Rema Kayaks ¡Woohoo! Hoy tenemos a los muchachos de GJ Rema Kayaks Que nos están dando el tour Enseñándonos La belleza de Cerrillo Para que ustedes puedan disfrutar después Junto con nosotros ¡Wow! Qué bonito Miren el agua Súper clarita Aquí estamos en el área del río Vamos a subir por aquí Miren qué bonito Los plecos Qué chévere está esto aquí Bueno, subimos tirón ¿Cómo está hasta ahí llegó? Vamos por ahí para arriba Llegamos así Esto está bien bonito Esto está bien bonito aquí Para que ustedes conozcan Las bellezas de Ponce El Lago Cerrillo Tengo a Meli A Meli Qué bonito es esto, gente Es algo diferente Hoy en este sitio tan bonito Ya ustedes saben Esto es bendición del cielo ¡Woohoo! ¡Muy belleza! ¡Ah, Gali! ¿Verdad que está bonito está aquí? ¡Muy belleza! Qué bonito es esta Esta área aquí En Cerrillo, gente ¡A caballito! Bueno, los muchachos llevan tiempo Viendo esta área Ellos conocen el sitio Ellos dicen que por lo general Esta área está completamente llena de agua Hasta arriba ¿Verdad, Gali? Gali Gali dice que sube hasta allá arriba Así que vamos a caminar un poco Detrás de esta área Vamos a seguir subiendo Dejamos los kayaks en esta área aquí Y seguimos subiendo Para poder ver el área En la cual vamos a disfrutar ¡Qué linda la chupita! ¡Qué linda la chupita! Estamos haciendo una caminata Arriba-arriba Reconociendo el área Y viendo el sitio Para poder darle una clasificación Y que nuestra gente se lo pueda gozar Bueno, ese es el famoso puente de la Die Puente que las personas cuando pasan En esa ruta de la Die Miren que chévere La costa bajita Un río bien bonito Pero Que los kayaks no llegan hasta bien arriba Así que Como los kayaks no llegan hasta bien arriba Hay que dejarlos callar Y Caminar Así que estamos viendo diferentes opciones Hasta donde vamos a llegar caminando Como vamos a disfrutar el área Tirar fotos Pasarlas bien chévere El lago tiene un área bonita de la represa Que también podemos llegar allá Así que Vamos a ver como marcamos la ruta de hoy Para que usted se lo disfrute El sitio está espectacular de bonito Bello, bello, bello Estamos en las montañas Están las aguinas Ahí ya miren que bonito Que bonito se ve Bonito Hoy estamos de exploración Bueno gente Llegué a un área aquí Donde hay berro El berro es una planta sabrosa Y no solamente sabrosa Muy, muy saludable Miren que chévere Miren que chévere Miren Esta es Esto es berro natural Miren que bonito Miren esto Y lo sabroso que es Ajá Picantito Muy bueno Carísimo Y para ensalada Con aceite y sal Excelente Seguimos disfrutando De nuestra isla hermosa Esos que ustedes pueden ver ahí Son unas chorritas De pechito amarillo Es en chopa pecho amarillo Se llama también la putia Que chévere Que chévere Esa es la de un plecos Está bien bonito aquí. Esto es el lago Cernillo, gente. Hemos tenido un pasadía hoy muy bueno, muy, muy, muy bueno. Gracias a Julio y Gali por acompañarnos. El sitio está fenomenal. Bien bonito, algo diferente. Tienen unas montañas, unas piedras preciosas. La verdad que está bien bonito. Miren esto aquí abajo. Miren esa piedra ahí, qué brutal se ve. Bien bonito. Tiene quien va por ahí. Si es que vale la pena venir para acá, vayan preparándose que vinimos a disfrutar de este sitio hermoso. Bueno amigos, esto es lo que son las oficinas aquí de recursos naturales en el lago Cernillo. Aquí está el guardián. Ellos nos están dando la charla de qué se puede, qué no se puede hacer. Las personas se apuntan aquí en esta lista. Estos son algunos de los peces que hay aquí disponibles para la pesca de recreación. Miren qué chévere. Estos son algunas de las especies que tienen ellos. Estos son tilapias, diferentes tipos de tilapias. Estos son los que van a hacer. Esto está bien bonito. Así que motívate. Ven para acá. Pasarla bien chévere. Vamos a tener áreas de recreación. El que no desee de Kayakal viene a pasarla bien. Se puede cocinar. Me dijeron que se puede cocinar. Se puede cocinar con carbón. Se puede cocinar con este fruta de gas también. este esto es un paraíso aquí gente en 11 en las montañas de ponce el lago cerrillo ellos tienen un gazebo aquí hay baño que todo esto está bien nítido bien organizado limpio todo y lo más importante es miren qué belleza un paraíso y también que esto no es un paraíso en medio de la de puerto rico y entre las montañas del área azul así que motívese que vamos a disfrutar de el lago cerrillo una aventura chévere tienen qué belleza hay muchas especies de aves aves acuáticas bien bonito de verdad que me gustó aquí habita mucho el pelícano pardo muchos pelícanos algo bien 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 chévere este es el pelícano que habita mucho tienen este tipo de aves está bien bueno esto motívese así que pronto vamos a estar aquí en el yaquero del pepino disfrutando de un sitio espectacular llevándote a diferentes partes de la isla para que disfrutes tú y tu familia esa es nuestra meta te espero así que motívate con mucho gusto este videíto fue un vídeo de reconocimiento para que usted pueda ver con lo que se va a conseguir aquí en el lago cerrillo en Ponce pues vale seguimos informando pendiente a nuestra página de callequeros del pepino para más información del evento no 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 no